Aquí había unos tubos todavía o ya no? Esos, ¿verdad? Sí, aquí hay dos. Aquí hay otras cubetitas, chavos. Ayúdenme con esas cubetas, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. No, no, ni tan buenos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? Arnaud, enruta en su orden, señor. Buenos días. ¿De dónde? Vecino. Vecino de la Ciudad de México. Espérate, ahorita tengo platico del señor, ¿no? A ver, quedó que me iba a mostrar un escrito. Sí. Bueno, el escrito es la ley. Se llama Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. ¿Te platico? Dile que se espere también. No, de este. Viene la patria si quieres, ¿no? Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Está prohibido obstaculizar la vía pública. Aquí vemos la cadena con el gote. Ok, aquí tu camarita y tus camaritas. ¿Quién nos defiende a nosotros de que se vengan a estacionar aquí con diferentes carros, ladrones? ¿Quién nos defiende de eso? Porque, ok, estoy de acuerdo, es cultura cívica y judías. ¿Quién nos defiende a nosotros? La calle es pública. Tú me estás distrayendo para que tu gente haga lo que quiera. Bueno, si quieres, yo te explico con mucho gusto. Vamos a seguir nosotros con nuestro jale. No, mira, este. ¿Qué quieres que hagamos? Ahora, eso también es robo, porque eso es mío. ¿Por qué eso me cosó a mí? Porque eso es mío. A mí me cosó. ¿Tú lo pusiste? Sí. ¡Ya! Esto que no se me lleve. Si lo quita, que lo quite. Sí. Que se lo lleven, que se lo lleven. ¡Marco! ¿Sí, ya? ¿Ya los vieron al chat? No lo he tomado, pero... ¿Este es de ustedes, entonces? Se declaro que no te has identificado. Ah, Arnos, entonces te dije. Sí, ¿dónde está? Ah, ahorita con el juez cívico. Llévense todo lo que quieran. Sí. Adelante, que les aproveche. Sí. Pero ni te has identificado. Ajá. No me has sacado de la identificación. No me has sacado de la identificación. Y estás haciendo lo que quieras. Me estás distrayendo para... ¿Marco, ya tomaste las de estas? Sí. ¿Están aquí los vecinos? Y el argumento siempre es que se necesita un escrito y no sé qué tanto argumentan siempre. Aquí estamos quitando estas varillas. Aquí está el maril, para las varillas. Aquí está la otra. Otra. Bueno, pues seguimos aquí en Iztapalapa, retirando muelos mostrencos. Ahí está, señor. ¿Eres juez cívico, dices? ¿Perdón? ¿Eres juez cívico? No. El juez cívico es quien sanciona estas conductas. Sí. Y este... Cualquier acto que deban de hacer, te tienes que identificar. Y no basta tu palabra. Sí. No conoces, yo creo que las leyes. Es ante el juez con quien me tengo que identificar, no contigo. Con mucho gusto. Por educación te doy mi nombre. Me llamo Arnos Benruten. Pero quien conoce la identidad del quejoso, es el juez cívico. Pues agárrala de aquí. Sí. ¿Qué no tomamos? Chavo. ¿Venga? ¿Ya? Bien. Gracias, señor. Gracias, señor.